Buenas noches, es un gran placer de ver todos ustedes esta noche Dr. José Luis Le Caron, Presidente del Bordea Judicial Señora Ministra, Lucia Luis Ostoic, Vice-Ministro, Jaime Fomareda Vice-Ministro Agosto Cauti Jueves de Misiones Diplomáticos Representantes de los organismos internacionales Fuerzas Armadas Muchísimas gracias por estar esta noche en una gran fiesta Y gracias por sus palabras, Vice-Ministros y Ministra Y es la primera vez que estamos haciendo una fiesta de Día Nacional en la Embajada Que compartimos con Finlandia Y con la reapertura de la Embajada en el Perú se ha abierto una nueva página de nuestras relaciones diplomáticas Y quisiera hacer un enorme agradezco a las autoridades peruanas Sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores por su invaluable apoyo a la Embajada Para reinstalarnos en el país Y por sus esfuerzos para amplificar nuestras relaciones bilaterales Además, con mucho cariño, agradezco al cuerpo diplomático En particular, el Embajador de Finlandia, señor Mike Koskinen Que está aquí esta noche con su esposa Cecilia Queridos vecinos y amigos Y todos los colegas de la Embajada de Finlandia Con quienes compartimos esta casa y oficinas Igualmente, quiero decir gracias al Embajador de la Unión Europea Cianor Diego Millado y su esposa Katrin Y todo su equipo por su apoyo, la buena colaboración Y el trabajo que hemos realizado en conjuntos Como jefa de la misión, quisiera en particular agradecer a mis colegas De la Embajada de Suecia por estos tres años Por sus inmensos esfuerzos Sobre todo a ti, mi jefa adjunto Doy unas mompas que está a mi lado, mi brazo derecha Tengo colegas de lujos Lujo en la Embajada, y les agradezco Por su buena amistad, bromas, sonrías Y hemos logrado buenos resultados en poco tiempo Como diplomática, el difícil no es adaptarse a un nuevo país Y sobre todo ha sido muy fácil en un país como Eru Siempre hemos estado recibidos por los peruanos Con las palabras, mi casa es su casa Lo difícil es de partir de este país Y dejar todos los nuevos amigos y colegas atrás Yo y familia regresamos a Suecia en unas semanas Y ustedes nos van a faltar muchísimo Pero no hay que decir adiós, como se dice en francés Hay que decir hasta luego Y todos están los bienvenidos en Suecia Los esperamos ahí Hace un poco frío esta noche Estamos en el invierno de Perú Pero trata de imaginarse un poco que estamos en el verano en Suecia Y esta noche queremos compartir con ustedes algo muy especial de la cultura sueca Como si fueran en Suecia Mostrándoles la fiesta de Midsommar Es una celebración del solsticio de verano El día más largo del año Cuando el sol no se pone Y la luz nos da energía y alegría En esta fiesta se reúnen familias, amigos, disfrutando platos típicos Que ustedes también pueden aprovechar esta noche En la fiesta se cogen flores Y se hacen coronas de flores Que ustedes han visto que había unas Y después jóvenes, hasta jubilados Bailan alrededor del palo del solsticio de verano Adornado con flores y hojas Eso que hemos tratado de poner aquí en el medio Y en unos minutos vamos a hacer una muestra De estos bailes de celebración de Midsommar Con flores típicos de nuestro país Y yo quisiera también agradecer a las empresas suecas Que han apoyado para realizar esta fiesta Con su apoyo ha sido posible ABB, Altas Copcos, Education First, Epiloc, Eriksson, Puskvana, Kriya, Oriflej Perdón, Ricard, que también tiene Absolut Fodka Sov, Seguritas, SGF, Tetra Pak y Volvo Muchísimas gracias Antes de que seguimos con la fiesta de Midsommar Y la muestra de baile Quisiera hacer una mención especial Al señor Alta Torre Raúl Alta Torre, por favor Y su esposa Yanni Amigos queridos Raúl es presidente de la Cámara de Comercio Peruana Nórdica Y la Cámara cumple ya 10 años en 2019 Yo pienso que Raúl debe ser el peruano que conoce más a Suecia Si tiene alguna pregunta sobre Suecia, por favor Habla con él Y gracias a su trabajo Raúl Y con la gerente general Macarena Cisteros Que está esta noche aquí también Las oportunidades comerciales entre nuestros países se han visto crecido Algo que yo les agradezco mucho a ti y a la Cámara Que ha contribuido a esto Felicito por las misiones que han realizado Llevando empresas hacia Suecia Por ejemplo en las minas Y centros de investigación Muchísimas gracias